Hola amigos del canal Random, hoy tenemos un vídeo muy especial, ya que vamos a hacer un top de las muertes más estúpidas a nuestro gusto de la historia del cine. Por supuesto, estos son solo unas cuantas y nos encantaría que en comentarios pusierais las que más os gustan para ver en una posible segunda parte. Y para hacerlo posible, hemos traído a un auténtico especialista en tops, porque hoy nos acompañará nuestro amigo Bicho14. Hola, muy buenas gente, os habla Bicho14. Pues sí, hoy me he venido al canal Random para hablar de este tema. Está claro que todos tenemos unos personajes favoritos de películas famosas o de cintas que hemos visto a lo largo de nuestra vida, personalidades bien desarrolladas, carismáticos y que siempre recordaremos. Pero luego hay otros olvidados, y con toda la razón, y que gracias al guión acaban por no tener un final digno. Hoy van a ser nuestros protagonistas. Recordad que aparte de este vídeo, en la descripción tenéis un link al canal de Bicho14, donde hemos hecho otro vídeo en compañía, hablando de nuestra especialidad, las películas horribles. Así que sin más dilación, ¡Deeeeeentro vídeo! El Teniente Sephard en La Roca. Cuando pensamos en La Roca, posiblemente la recordamos como la mejor película de Michael Bay, con un reparto de lujo, Ed Harris, Sean Connery y Nicolas Cage antes de empezar a hacer cosas extrañas. En ella, un grupo de terroristas preparaba unas bombas para destruir San Francisco, y un grupo de marines eran enviados para poner fin a esta situación. Por desgracia, nada más entrar, el grupo cae en una trampa, y tras unos minutos de tensión, se desencadena un tiroteo en el que los terroristas eliminan sin piedad a todos los marines. Solo sobreviven Connery, Cage y el Teniente Sephard, los cuales están escondidos en el desagüe. Pero el Teniente Movido, seguramente por su orgullo de Marine, decide muy inteligentemente salir de su refugio para quedarse en medio de los terroristas. Medio asomado por el desagüe y rodeado por los malos desde posiciones elevadas, comienza a disparar mientras grita, hasta que de un certero disparo... muere. De esta manera los protagonistas quedarán solos y el entorno será más peligroso. Estamos de acuerdo, pero la muerte prácticamente es un suicidio. Perfectamente podría haberse quedado con ellos para planear su venganza más adelante. Moraleja, cuando maten a todo el mundo a tu alrededor, escóndete y no te muevas. Está claro que si hay una peli que separó a los fans de la franquicia creada por Ridley Scott, Alien, esa fue Covenant. Pero en lo que no hay discusión es en lo cutre que resulta una de las muertes que contiene. Para echarte las manos a la cabeza, vamos. En un lugar totalmente infestado de peligros y desconocido, guiado por un personaje en el que no confía, al capitán de la tripulación le da por hacer caso a David y asomarse al huevo que se abre ante él. No hay ningún peligro, se lo aseguro. Vale la pena verlo. Pues si no veía él venir lo que podía pasar, un pequeño xenomorfo sale y le asfixia enganchándose su cara como si no hubiese mañana. Que sí, durante toda la peli había demostrado ser un poco tontito, pero llegados a este punto, pues cualquier acisbo de duda se disipa. Una muerte ridícula, rápida, de las que uno se pregunta si no había otra manera de quitarse de en medio a un personaje que sabíamos que iba a palmarla igual. Uno de esos puntos del guión que te sacan de la peli y te la dejas de tomar en serio. Y es que las nuevas de Alien, por desgracia, tienen bastante de esto. Guerra Mundial Z Para combatir el virus de Guerra Mundial Z cuentan con el Dr. Fassbach, un experto virólogo de Harvard que nos cuenta que necesitan encontrar el foco del virus y poder desarrollar así una vacuna, con lo que se lo llevan de excursión y tras darle la chapa a Brad Pitt con que la naturaleza es una asesina en serie, bla 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 bla, llegan a su destino. Desconocemos si este tío había usado antes un arma. Además, cuando aparecen los infectados le entra el miedo y resbala disparándose accidentalmente a la cabeza. ¿Se puede considerar esto como una comedia involuntaria? En fin, ¿qué Brad Pitt se las tendrá que apañar para descubrir cómo detener esta epidemia? Y como es Brad Pitt, pues lo consigue. Halloran, el resplandor. Esta novela es un rollo, 600 y pico páginas de un loco armado y no muere nadie. Este argumento, más propio de un amante de los puñetazos aficionado a las películas de Bud Spencer, es lo que debió pensar un genio como Kubrick. Halloran, el cocinero del hotel, poseedor del resplandor y mentor de los poderes del niño, se encuentra en otro estado cuando recibe la llamada de auxilio. En ese momento comienza su viaje para salvar a la familia. En avión, en trineo, por la nieve... Todo movido por una extraña sensación que le ha dado su don. Y cuando finalmente llega... ¡Zas! Muerto a la primera, sin frase épica, sin despedida... Solo muerto tras comernos su viaje enterito. Una vez más, el salvador muere de forma tonta y absurda. Eso sí, casualmente deja el trineo en la puerta y en perfectas condiciones para que los protagonistas escapen. Menos mal que esto lo hizo Kubrick y no cualquier otro director. Moraleja, no ayudes a nadie, vivirás más. Está claro que para acabar con Jason Burgess, aparte de paciencia, hay que tener mucha valentía y absolutamente nada de miedo. Pero en la parte 8 de la saga de Viernes 13, un personaje iba a darlo absolutamente todo para poner fin al villano del machete gigante. Armado con sus simples puños y sus movimientos de crack del boxeo, Julius se veía vencedor. Una secuencia absolutamente loca y totalmente pasada de vueltas donde vemos como Jason no deja de recibir golpes en el rostro sin inmutarse, en el pecho, abdomen... Vamos, parece estar recibiendo la paliza de su vida. Pero que va... Después de dejarse todo el físico golpeándole, totalmente reventado del esfuerzo, casi a punto de fallecer de agotamiento... Coge Jason y de un guantazo le arranca la cabeza. A ver si aprendes lo que es boxeo, máquina. Una escena tan tremendamente absurda como muchas de las secuelas de Viernes 13 en su totalidad. Una muerte que, no sé qué tiene, pero que no puedes dejar de ver. Critter 2 Es importante ubicarse y recordar que Liv sobrevivió a la primera parte. Eso sí, cambiando la cara infinidad de veces para la comedia. Pero pese a todo no olvidemos su profesionalidad. Aunque claro, decidió tomar el aspecto de la rubia tonta pechugona y eso es tentar a la muerte. Cuando los critters regresan, todo vuelve a empezar y empiezan a devorar gente random en el pueblo. Pero la gran profesional es capaz de meterte un callejón sola y a oscuras. Solo le falta un cartel de morder por aquí colgado de su espalda. Enseguida rodeada de los bichos que es especialista en matar y su único recurso es ponerse a gritar. Mientras, aparta el arma para ser devorada limpiamente por los critters. Muy dramático el momento cuando encuentra a sus huesecillos y su compañero gritando de dolor. O por haber confiado en alguien tan tonto. Obi-Wan Kenobi, la guerra de las galaxias. Seguramente esta no guste y serán muchos los que la intenten negar o darle un toque de epicidad. Pero esto desde pequeño siempre me rechinó. Y ojo, os recuerdo que es mi película favorita desde siempre. Pero en lo personal, creo que esta parte se podría haber hecho mejor. Los protagonistas acaban capturados en la base de los malos. Deben separarse para poder escapar y entre todos cumplir todos los pasos del plan. Pero entonces Obi-Wan, figura legendaria, uno de los nombres más sonados del universo Star Wars, casi una figura paterna para Luke, se ve inmerso en un duelo... justito contra el malvado Darth Vader. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, un, dos, tres... En un momento dado decide dejarse matar para que el grupo protagonista escape. Así que, levanta el sable y cierra los ojos para que el villano lo mate. Había que meter dramatismo y el abuelo ya había explicado todo el lore. Así que, ala, al cesto de la ropa sucia. Y lo mejor es que vemos que Vader pisotea la capa como si él mismo no se creyese lo que ha sucedido. Pero pese a su sacrificio, Luke se emperra en disparar a lo loco a los villanos, casi desperdiciando el sacrificio de Ben. Bien, parece que los Jedi no eran tan listos como parecían. Moraleja, nunca te sacrifiques por un tonto. No servirá para nada. ¿Puede haber algo más absurdo que un cartógrafo que se supone que es el responsable de estudiar el terreno y mapearlo para justo evitar perderse? ¿Coja y se pierda? Pues ya partiendo de esa base, en Prometheus, la precuela de Alien, donde se nos explicaba el origen de algunos puntos de la saga de Ridley Scott, íbamos a ser testigos de varios caminos muy turbios por los que el guión iba a decidir meterse. Y a cada cual más absurdo. Uno de ellos, la muerte de la que vamos a hablar, aunque bueno, podemos incluir a la vez las dos simultáneas que se producen. Dicho personaje, junto a otro miembro de la tripulación, después de quedarse en el desconocido planeta habiéndose perdido, quedando atrás mientras que sus compañeros ya están en la nave, iban a sufrir un ridículo final propio de la serie Z. Lo primero, que cogen, se quitan el casco como si estuvieran en su casa, pero bueno, eso ya es cosa de ellos. Y después, cuando aparece una especie de reptil con pinta de no dar confianza, uno de ellos se pone a acariciarle, a hablar con él. Es que vaya dos parguelas. Encima la serpiente se pone claramente en posición de atacar y dice, mira, está sorprendida. Pues qué pasa, pues lo que tenía que pasar. Estaba escrito que de ahí no iban a salir con vida, pero ¿era necesario hacerlo de manera tan ridícula? Y hasta aquí nuestro particular top de las muertes más tontas del cine. ¿Cuáles son las tuyas? Déjala en comentarios y si vemos que os ha gustado, no tardará en llegar una segunda parte. Muchas gracias a Bicho14 por presentarse a colaborar con nosotros y recordad que en su canal tenemos otro vídeo en común hablando de pelis cutres. Así que nos vemos allí. Espero que os haya gustado el top. Gracias a Traun y a Pimpi por invitarme a hablar de un tema tan perturbador como este. Un auténtico placer. Es que ¿a quién no le gusta ver en el cine una muerte así? Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14. ¡Suscríbete al canal!